Para platicar sobre el procedimiento con participación en vehículos extranjeros se presentó a la conferencia Inversión en vehículos extranjeros casos de tratamiento fiscal en ella los expositores coincidieron que los mexicanos que invierten fuera del país tienen retos importantes para dar cumplimiento por ello explicaron que estos mecanismos se clasifican en entidades y figuras jurídicas los vehículos extranjeros hoy se clasifican en dos dos principales rubros entidades y figuras jurídicas entre entidades figuras jurídicas nos vamos a encontrar entidades con personalidad fiscal y sin personalidad fiscal y figuras jurídicas con y sin que ahí las conocemos como transparentes o no transparentes no qué diferencia tenemos entre las entidades y las figuras básicamente es si tienen personalidad jurídica propia o no en el país donde están creadas administradas o constituidas no asimismo versaron sobre el acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero esto de acuerdo con el artículo 5 de la ley del isr hay una posibilidad de acreditar estos impuestos que están pagados en el extranjero esta disposición está plasmada en el artículo 5 de la ley del isr y a lo que está enfocado es justamente a que los contribuyentes puedan recuperar parte de lo que se pagó fuera ahora requisitos básicos que hay aquí es los ingresos por los cuales vayamos a acreditar lo pagado fuera tienen que ser ingresos por los que estamos obligados a tributar conforme a la ley del impuesto sobre la renta y además el ingreso que acumulemos o que percibamos tiene que incluir ese isr que pagamos en el extranjero si digo más adelante vamos a ver algún ejemplo muy básico numérico pero si me van a pagar 100 pesos de dividendo y me retienen 10 yo tendría que acumular los propios 100 pesos para poder acreditar los 10 que ya se pagaron fuera bajo este contexto también explicaron en qué consiste la retención del impuesto sobre la renta en pagos a vehículos extranjeros este es el párrafo que establece de la ley del impuesto sobre la renta este efecto que desde nuestra perspectiva es es nocivo yo creo que no va va a contracorriente a los países al menos miembros de la ocd tal méxico es miembro de la ocd de esta forma vas a tener una persona moral que puede ser residente mexicana o puede ser una persona moral residente del extranjero caso en el cual por ejemplo en este segundo caso puedes tener fuente de riqueza en territorio mexicano pero ya va a ser el vehículo ya no va a ser el ente que se encuentra detrás del vehículo no es poner un blocker a final de cuentas con independencia del efecto fiscal o tributario que tengas en el otra en la otra entidad